Ciclista del Movistar le coquetea a Fromm para que deje el INEOS. Esto luego de que este jueves se publicara una información sobre una eventual salida del británico de su equipo buscando ser líder único en otro. Fue el portal especializado Cicling News el que indicó que Christopher Fromm estaría incómodo con el eventual triple liderato en el equipo INEOS para el Tour de Francia de este año, compartido con el colombiano Egan Bernal y el galés Geraint Thomas, y que por eso no descarta la posibilidad de marcharse a otro conjunto para afrontar la búsqueda de su quinto título en la carrera ciclística más importante del mundo. El rumor le dio la vuelta al mundo y causó bastante ruido entre aficionados, medios de comunicación y hasta ciclistas profesionales. Uno de ellos fue el español José Joaquín Rojas, integrante del equipo Movistar, quien en Twitter le sugirió a Fromm que fichara con la escuadra telefónica en la que estuvo Nairo Quintana. Amigo, quiero que sepas que en España se come muy bien y tendrás muy buena cobertura, escribió el ex compañero de Quintana en su cuenta de Twitter. En el equipo INEOS nadie se ha pronunciado sobre esa información, pero lo cierto es que las próximas semanas serán bastante decisivas en el rechazo o confirmación de ella. Egan Bernal está en Zipaquirá retomando entrenamientos en carretera, al igual que Geraint Thomas en Mónaco. En el próximo mes se tendrían que conocer detalles sobre las carreras en las que participará el colombiano antes de defender su título en el Tour de Francia. ¡Suscríbete al canal!